Está corriendo Garocito, presiona, le pega afuera, va a hacer córner, la saca afuera el hombre de plaza, va a hacer córner, hacia la popular de Racing, va a venir el centro contra el área, el gran Domingo Gris en el Roberto, que volvió a abrir sus puertas y acá está la 30, la radio del fútbol, va a venir el córner, le va a pegar contra el sector derecho, va a Racing a buscar, ahí donde está la bandera, jueguen como tomamos, va a venir el centro contra el área, que linda frase, que linda frase, jueguen como tomamos, va a venir el córner, hacia la nerviosa contra el área, el centro, Garocito, gol de Racing, gol de Racing, Garocito, vino el centro del arco de la popular, donde cantaban y alentaban, metió el frentazo Garocito en el primer pano, la melota se metió abajo contra el vertical zurdo, que a los 5 con 50, la tarde gris del domingo, se tiñe en dos colores para la gente de Racing, Garocito de arriba, con golpe de cabeza, cuando el Roberto vuelve a abrir sus puertas, aparece Garocito, está ganando la escuelita. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Vos sabés que a mí me deja muchísimas dudas la jugada, es quién termina siendo el gol, no veo si es Gorocito, fueron abrazados directamente también al que ejecutó el tiro de esquina, a Matías Benítez, desde ahí, desde el costado, donde está el hincha de Racing, lo cierto es que poco interesa de quién termina siendo, sino que termina siendo el primer gol en el partido, en la reinauguración del equipo de Racing, ganan los de Sallago 1 a 0. Gracias por ver el video.